Te levanté pensando que tenía algo pendiente Te tengo algo que decir ¡Loco! ¡Quiero que te olvides de mí! Alteras mis sentidos, cambias mi forma de ver No entiendo nada de lo que me dices siempre Y soy más que cansado, solo quiero perderme Me tratas como un loco que puedo cederte ¿Qué quieres más perderás? Ya no hay vuelta atrás ¿Qué quieres más caerás? Déjame no Soy un loco Te levanté pensando que todo era diferente Y me enfrenté a mil demonios No tengo que escucharte Y menos aguantarte Me quedo con todo lo que me hizo fuerte ¿Qué quieres más caerás? Ya no hay vuelta atrás ¿Qué quieres más caerás? Déjame no Soy un loco ¿Qué quieres más caerás? ¿Qué quieres más caerás? ¿Qué quieres más caerás? Déjame no No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás ¿Qué quieres más caerás? ¿Qué quieres más caerás? Déjame no Soy un loco ¿Qué quieres más caerás? ¿Qué quieres más caerás? ¡Loco, loco!